Sí, hay una denuncia penal de parte del Ejecutivo, en la cual la denuncia está bien fundamentada, dentro del expediente se encuentran la fundamentación, están las pruebas también acerca de la denuncia, y acá lamentablemente nosotros tenemos que dictaminar, a ver en qué situación estaría el Consejo Deliberante. En esta circunstancia nosotros, dentro de la ordenanza donde se aprueba justamente la creación del Tribunal de Falta, también se aprobó un reglamento del cual se tiene que regir este Tribunal de Falta. Y tenemos que ver y poner sobre la mesa el reglamento y la denuncia. Desde ya te podría decir que se está violando como cuatro artículos, más o menos, del reglamento del Tribunal de Falta, o sea, también se está violando lo que es la ordenanza de la creación del juzgado de falta, perdón. Y bueno, en base a eso nosotros tenemos que, en el reglamento de comisión, tendremos que dictaminar cuál será el procedimiento administrativo que efectiva este Consejo Deliberante al respecto. ¿Necesitan ustedes la facultad de darle continuidad o no a la gestión de la doctora Ramírez? La facultad que está en nosotros, junto con el Ejecutivo, es justamente basarse en la ordenanza y en este reglamento interno. Y la violación de este reglamento interno, o bien se procede a la exclusión o bien a la suspensión de la jueza de falta. Tenemos que evaluar cuáles son los artículos que está violando, cuáles son aquellos artículos que se transgredió, y en base a las pruebas que se hacen en la denuncia, desde ya te digo en el artículo cuarto, dentro del reglamento, que dice que el juez de falta no puede tener ninguna denuncia penal, el cual sería separado de si así fuese, se separaría del cargo, y en base a un dictamen del juez que efectúe sobre esa denuncia, automáticamente quedaría excluido del juzgado de falta.